¡Fuu! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la reseña de la semana. Se las cuento. Mi nombre es Felipe Flores y este es Cine Estrés. ¡Comenzamos! Esta semana llega a las pantallas grandes Venganza Silenciosa, una cinta de acción hecha aquí en México. Del legendario John Woo y del productor de John Wick viene el cuento de venganza de un padre atormentado que atestigua la muerte de su hijo cuando quedó atrapado en el fuego cruzado durante la víspera de Navidad. Mientras se recupera de una herida que lo dejó mudo, Kinaman decide la venganza será su nueva forma de vida y se entrena para vengar la muerte de su hijo. Lleno del estilo de John Woo, Venganza Silenciosa redefine el género de acción con una historia emocionante minuto a minuto. Los espero la próxima semana con una nueva reseña aquí en El Nacional. ¡Hasta pronto!